Volver a Tarki ocho años después del terremoto de 7.8 ocurrido el 16 de abril del 2016 aún duele. Los recuerdos se remueven para los sobrevivientes, pero el dolor de aquellos que perdieron a sus familiares sigue intacto. Beatriz Palacios llegó al memorial donde están los nombres de las 209 víctimas que dejó el terremoto en Manta. Allí está el de su hijo Erick Figueroa, un joven de 26 años que murió 20 minutos después de hablar con su mamá que estaba en Estados Unidos. Mami, te tengo una noticia. Dígame, mijito, ya me aprobaron mi tesis y ya la voy a sustentar porque mi hijo estaba estudiando economía. Y le dije, qué alegría, qué emoción. Me siento una mamá muy orgullosa. Ya voy a tener mi primer profesional, mi economista. Y no pude ver ese momento porque 20 minutos después pasó eso de aquí. Mi hijo lo llamaba, lo llamaba, nunca me respondió. El cuerpo de Erick fue encontrado el 18 de abril bajo los escombros de un edificio ubicado en la avenida 108. En el Parque del Rosario este martes estaban los familiares de la mayoría de víctimas, todos con nostalgia. Allí se encontraba Jaime Macías. No era difícil identificarlo como un afectado, pues traía puesta una camiseta con la foto y el nombre de su madre, quien murió pese a todos los intentos que se hicieron por salvarla. Y no sé dónde saqué fuerza para sacar a mi madre. La saqué viva, pero ya con los brazos quebrados, su pie. Vamos a fallar de cuatro de la mañana. Ya no resistió, ya no resistió los golpes. Es duro, es duro. Un día como yo, un recuerdo. Veo la casa vacía, sin construcción. Una situación que no se puede superar de un día para otro. Pueden pasar año sobre año, pero el dolor siempre va a quedar ahí. No faltaron las flores, no faltaron las fotografías de quienes hoy son recordados en el Parque del Rosario en Tarqui. Allí también las autoridades hicieron énfasis en el aprendizaje que dejó esta tragedia, pues ocho años atrás la ciudad no estaba preparada para enfrentar esta emergencia. Actualmente el Cuerpo Bomberos de Manta tiene un equipo especializado certificado nacionalmente con 27 miembros y cerca de 50 bomberos más adicionales de apoyo. Y para mí lo más relevante que es el insumo que hemos generado es la unidad canina de rescate. La ofrenda floral fue organizada por el municipio de Manta. El evento fue presidido por la alcaldesa Marciana Valdivieso y otras autoridades de la ciudad.